Por supuesto, para Sonido Inglesito, Sonido Tui, Sonido Chambaó, Allá en el Coronitas, por supuesto. Vámonos, abrazo, y nos vamos a ir sin comerciales, seguir haciendo música para toda la banda. Esta noche mi canal, Sonido Concert, Juanito, Sonido Magia y todos los que nos faltaron esta noche. Vámonos, abrazo. Ándale, Juanito, para que me la grabe el lente más pinche horny de la ciudad de Nueva York. Grábale, Juanito, grábale, Juanito, grábale, Juanito, grábale, Juanito, grábale, Juanito. Ándale, Lupita. Déjala, Lupita, déjala, Lupita, déjala, Lupita, déjala, Lupita, déjala, Lupita. Y échale el sabor. Échamela para atrás, Juanito, y la vamos a dedicar para mi canal, Juanito Live, el lente más cachondo, la cámara más chingona de la ciudad de Nueva York. Casi llegamos a solucir mil suscriptores, ya casi cien mil y los que faltan. Vámonos, riquis. Juanito Live. Pura soñadoras, pura soñadoras, pura soñadoras, pura soñadoras, pura soñadoras, pura soñadoras. El sabor de la vida. Vámonos. Producción. Sonido faraónico. Échale el sabor. Ándale. Échale, Lupita. Juanita Live. Vámonos. Para mi canal, Telex Productions. Para Chilango Entertainment. Docky. Beto Godínez. De la cumbia. Charlie Ruiz. Rosita Luna. Siempre con el flaco, mil gracias. De la cumbia. De la cumbia. Congo Latino. Chile frito. De la cumbia. Juanito Live. De la cumbia. Venga palavero, venga palavero, venga palavero. Lo, 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 lo. Su deseo, un baileador. Para mi canal, Telex Productions. Juancho Pantera. Hasta la ciudad de los vientos. Chicaguinos. Ándale, Juancho. Y su esposa, Dori. Ámale. Juancho, 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 Juancho. Las chicas soñadoras. Mírame, tú se es pendeja. El lente más cachondo. Mírame, vieja. Grábale, Juanito. Grábale, Juanito. Grábale, Juanito. Mírame, vieja. Mírame, vieja. Tú se es pendeja. Échale. Entre vales y borracheras inalcanzables. Es. Y otra vez. Inalcanzables o no de aquí, donde quiera. La crema y nata de Nueva York. Venga para Uli, 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 Uli. DJ nato, el famoso Silva. Es poca y valencia, guío. Ese pinche Torres, ese pinche Torres, ese pinche Torres. Joker, chiquito, chico, salas. Estéreo Nova, Mr. Changas. Los que faltaron esta noche. Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable. Puro inalcanzable, puro inalcanzable. Muchos dicen ser número uno, nosotros decimos número dos. Nosotros decimos como los reyes del maldito imperio. Bando de entraño. Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas. Mi canal son... Yuri Castillo, Príncipe, Sombra, USA. Cecilia Luna. Muñeca Perea, Marquitos. Iván Bruno Terco, Juanito Emilio Bravo. Silver King, Smokey Sleepy. El famoso JG. Escociba. Para el César, Mario, Mali, Aguilar, Choukisar. La production, J. El famoso Capulín, Cruzito Fercho, DJ Funky. Puro chamele, puro chamele, puro chamele. Puro chamele. El famoso Osi, 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 Osi. Es mi marzo para el compor loso. Puras, puras, puras estrellotas. Puras estrellotas, puras estrellotas. Puras estrellotas, puras hostayotas. Somos la organización del sabor La pura calidad Remainata de Nueva York Esta es mi noche contigo Flaco Vicks Venga para mi canal Giovanni Uli Evelyn La hermosa Evelyn Vámonos Nando Y Canal Solar Valencia y Espíritu El famoso Jackie Silva Ingo Salvio Torinova Sonido Mr. Changas Iván Sánchez Vámonos Por inalcanzable Por inalcanzable Por inalcanzable Vámonos Vámonos Puebla la ciudad de Camote Agárrense que ahí les va Y saludos maldita doble La maldita doble R Ya presente con sonido Flaco Mics Mil gracias Las únicas y originales Reina del Sá 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 La reina del sabor Es de Pichichobi Jibbi Peluso Juárez Chino Chani Balón Frady Mago Solido Twister La maldita El balón Ajá ¿Dónde va? Pixi Gomez Tranquita donde quiera Chorkers Betty Chiquita Reyes La reina del Sá 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 Toda la reina del sabor La maldita doble R Oye y siempre Flaco Mics Mil gracias Mil flaco Mics Mil morir Vámonos Familia Siento La mejor que se hizo Cholulita La mega Familia Siento Mi canal El Gio Mario Nene Silencio Tony El famoso Bambán Danso Brian Todos los que faltan esta noche lo dicen Mi canal Venga pa'l Scooby Venga pa'l Scooby Venga pa'l Scooby Happy Birthday Mi canal Andrés De parte del famoso Osi Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Le va Para el reino Oscar Chok Guadalaj La chava manía Desde la urbe de Hierro, New York Ya se ve La hermosa China Venga pa'l China Venga pa'l China Venga pa'l China Venga pa'l China Ay güey Échale vento Yeah Bueno pues ahí está Sí, claro que sí Que sí, que sí, que sí La chava manía Tengo la chava manía Y ya se ve